Haga sombra, haga sombra, sombra examinando Eso, vamos Daniel Vamos Chino, vamos La temática que hay en esta zona es que los niños quieren practicar boxeo y queremos que de pronto algún ente nos colabore para que los niños salgan adelante La temática aquí es que todos estamos trabajando con las uñas para que el deporte sea fomentado más adelante que nosotros queremos ayuda para que nos colaboren porque estamos trabajando prácticamente con las uñas, hermano y eso es todo lo que yo les tengo que decir nomás Bueno, somos tres barrios los que estamos conectados aquí lo cual ninguno de los tres barrios, ni Normandía, ni Villa Merdi, ni Villa Soledad cuenta con un espacio deportivo para los jóvenes y para los niños del barrio En primera instancia, tenemos uno que está bien lejos y no es la idea de que tengamos que llegar hasta allá con los niños cuando muy bien Tenemos el espacio, simplemente lo que necesitamos es el apoyo de la alcaldía del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Deporte que por favor, entidades públicas, entidades privadas que quieran por favor ponerse la camisa Miren, son niños los que se están beneficiando y es lo que más deseamos evitar la drogadicción y evitar cualquier mal hábito en ellos Bueno, sí, nosotros somos el gremio motocercista somos 33 o 35 motocicistas que estamos aquí nosotros lo que queremos es, por ejemplo, el entorno aquí que sea, que sea, que sea bien o sea, queremos, estamos luchando por esto y le hemos dado la mano a cómo es que a, digamos, apoyados a Enel para seguir en esto, que nosotros queremos aquí sacar los malos hábitos queremos que aquí haya un par que caiga todo, todo, todo bien bacano y nosotros mismos cuidamos porque esos árboles los sembraron los motocercistas las llantas estas, todo eso lo hemos hecho nosotros aquí porque aquí nadie ha venido a hacer nada por ejemplo, como es que la Junta de Acción Comunal de aquí de Villa Soledad el presidente no se vayan de él, nunca hace nada el de acá de Normandía igualmente el de Villamelo igualmente que esto está entre medio de los tres barrios estos nadie hace nada ya estamos cansados y gracias a él que vino aquí el que nos ha dado la mano y con una vitrina para no se echar para adelante este pedazo que está aquí nosotros aquí estamos como motocercistas porque no tenemos trabajo no tenemos ingresos por ningún lado y no recibimos ayuda a nadie ustedes no, para nosotros trabajar y llevar sustento para casa tenemos que bajar a una moto y manejar para aquí hacer carrera y ganarse día a día que lo contraten vayarle día a día a los hijos de nosotros a los nietos, a las mujeres eso es lo que nosotros hacemos aquí porque no tenemos un empleo no tenemos nada de eso mi nombre es Dani Martínez Flores licenciado en Cultura Física, Recreación y Deporte apoyando este proyecto que tiene mi colega y boxeador en el Julio que ha sido muy importante para el barrio ya que no contamos con actividad física o actividad deportiva como esta así que necesito que todos se pongan aquí apoyando en el Julio para que este proyecto salga adelante para los niños no es para nosotros, es para el futuro de los niños ¡Queremos el segundo grupo de creación y deporte!